I don't need drugs Stop it Atrape a un role, y tú no ¡Viva! ¡Nos vemos luego, Tarpey! No está, no puedo creer que no está No puede encontrarlo Soy Escanor, grábalo en tu memoria antes de que mueras Ahora, como una forma de respeto hacia ti por ser un gran adversario Yo voy a hacer exactamente lo mismo Cometimos errores en el camino Unos más recientes que otros Pensó lo mismo que nosotros, que con el tercer acto se obtendría energía ilimitada, sustentable y segura Deja que los dioses emitan su juicio No pareces de Intergang La fuerza siempre es necesaria Fui un esclavo hasta mi muerte Y renací como un dios Agua Sin ella, solo hay polvo y putrefacción Pero con agua Hay vida Tiene razón No tiene a Shino como fuente de poder Pero sigue siendo Quan Chi Estoy oxidado No comprometeré la misión Se ha ganado mi fidelidad De hecho, voy a meterle tanta lealtad por el trasero que se le va a salir por la boca Creo que es hora de que le diga Que se baje de su orden suprema y se vaya al carajo Fue algo emocionante A los dos los felicito Sensacional Fue una gran pelea Hiciste un buen trabajo, jovencito ¿Qué? ¿Creíste que era? ¿Creíste que era chiste? Cuando te dije que iba a darte una paliza ¿Creyó que era un chiste? Qué simpático No era un chiste ¿Qué?